Los auteros no descansan, es cierto, y más en esta época, fin de año. Se dan modos y se llevan los vehículos cada vez de una manera más descarada, como si fueran suyos. O los desmantelan, cosa que hemos visto, ¿no? Así es. Denominados así, auteros en la jerga policial, delincuencial, y es que operan entre varios, ¿no? Y son captados por las cámaras de seguridad, y es que los reporteros al día nos envían estas imágenes pidiendo también la colaboración para investigar estos hechos. Y a continuación les vamos a mostrar un resumen de los tres últimos casos. Así, en esta bicicleta se transporta una nueva víctima de los auteros acá en la ciudad del Alto, tras ser obviamente víctima de este robo de vehículo. Son cuestión de 15 minutos, estaba parqueado el auto, salimos a hacer unas compras, y ya al retornar estaba vacío, ya no estaba mi vehículo. Me robaron una camioneta Hilux el día 30 de octubre, casi a la misma hora que lo robaron a la misma. Estamos en el distrito 12 de la ciudad del Alto, en este mismo lugar. ¿Qué creen ustedes? Observen. La misma persona que ha robado a mi vagoneta, en el mismo lugar, y también está vestido de la misma manera el hombre, y también viene hablando con celular. Estamos en este lugar, llama mucho la atención estos ladrillos. Eran señalados. Marcados, ¿no? Marcados, porque justamente ahí estaba parada la vagoneta que se me ha perdido. Mi vehículo me robaron el 19 de octubre. Estaba en el mercado Bartolina Siza, entre zona Villa Esperanza y Tupacatari. Yo entré, un rato he estacionado el auto, y ahí ha sido como dos minutos que he tardado. Solamente he comprado carne y salgo, y la movilidad ya no estaba donde he parqueado. Es modelo 99, es Meshubish Pajero, con la placa de control 2856 HBK. La movilidad ha bajado por Villa Tunari, por Carlos Palenque, y Villa Tunari ha bajado por Puente Bolivia, por Hachauta.